Una semana, dos semanas, se va a morir. Un mes y bien le va. Y decido no creerle al oncólogo. Y entra una llamada, contesto y es mi papá y me dice que tiene cáncer. Y yo, papá, el cáncer se cura. Y me dice, no, mi amor, tengo 20 metástasis. Y ahí me derrumbe. Y salí corriendo por las escaleras atacadas, llorando, a la calle abro la puerta al edificio, siento el viento sobre la cara. Y en ese momento digo, ¿qué estoy haciendo? Hay que hacer algo. Me voy corriendo a la casa de mi papá, llego, me lo encuentro metido en su camita, le digo, papá, nos vamos a curar. Y mi papá me dice lo que haya que hacer. Y para hacer la historia corta, al día siguiente hablo con el oncólogo y me dice, no, su papá tiene más de 100 metástasis. Más de 100 metástasis. No hay nada que hacer, no se ponga a hacer bobada, su papá se va a morir muy pronto. Una semana, dos semanas, se va a morir. Un mes y bien le va. Y decido no creerle al oncólogo. Y decido desafiar eso. Le cambiamos la alimentación a mi papá por alimentación alcalina. Luego empezamos a trabajar salud emocional, miedos, apegos, estrés, todo eso que tenemos todos, todos los días, pero cuando uno está en una situación de vida o muerte se dispara. Luego empezamos a trabajar lo que yo llamo la salud espiritual, que es esta conexión con el sentido de propósito. Y empezamos a trabajar y pasaron dos años sin un solo día de dolor, sin un solo día de hospitalización. Y a los dos años, que fue el 2014, mi papá nos reunió a la familia y nos dijo, ¿saben qué? Yo ya me quiero ir. Y yo le dije, pero papá, no digas eso. Si tú dices eso, ahora sí tu cuerpo, tu mente, tu alma van a dejar de luchar. Ahora sí viene el cáncer fuerte. Pero mi papá ya había tomado la decisión. Exactamente un mes después, el 17 de agosto del 2014, apareció un signo de infección en la sangre, salimos corriendo a la clínica de Marley, entramos en urgencias, se recostó en su camilla, cerramos la cortinita azul y ese día mi papá salió de su cuerpo pacíficamente y sin dolor, se fue. Y ese día, ese día ahí habiéndome despedido de él, con todo y el dolor de la muerte de mi padre, ese día me di cuenta que ya no tenía el vacío en el corazón. Porque en esos dos años que fueron la noche oscura, me reencontré conmigo misma, me reencontré con la niña que creía en la magia. Pero claro, salgo a mirar el mundo después de que mi padre se va y me doy cuenta que estoy llevada de deudas. Me doy cuenta que mi matrimonio se estaba acabando, ya se había acabado de hecho. Me doy cuenta que el trabajo ya no me hacía sentido, que no me motivaba. Entonces todo lo de afuera como que se me derrumbó, pero pues lo de adentro ya estaba bien. Y al reencontrarme con la magia dije, pues vamos a ver qué es esto de la magia. Cuando uno descubre que no importan las circunstancias externas, que uno tiene un poder de transformar vidas como lo estás haciendo tú, por ejemplo, y se conecta con ese sentido de propósito y con ese sentido de felicidad, la magia pasa, las puertas se abren, por más difícil que parecen las circunstancias, aparecen soluciones, la magia pasa. Y eso me pasó a mí, entonces dije, esto hay que contárselo al mundo. Y de ese momento que fue el momento más duro a hoy, todo lo de afuera está en su mejor momento. Nunca había estado tan bien como estoy hoy. Por eso le enseño a la gente qué es la magia, cómo se hace la magia, por eso escribí mi libro La Magia si Existe. Ahora además estoy haciendo una inmersión transformativa presencial, donde me llevo grupos de hasta 16 personas a un sitio mágico, hora y media de Bogotá, y experimentamos la magia. Hacemos un proceso fuerte, intenso, que involucra al cuerpo, la mente, las emociones, el alma, y estamos experimentando procesos de transformación profunda. Se llama Forja, el camino de la magia. Forja, el camino de la magia. Sofía, el camino de la magia. Un poco de la magia. Gracias por ver el video